Hola que tal amigos de Andresis estamos aquí en el stand de Telefónica con Carla que nos va a explicar el funcionamiento de nuevo dispositivo que han presentado especialmente diseñado para niños y para que los padres los tengan localizados en todo momento se llama Philip y bueno ella misma ahora nos explica qué tal funciona perfecto esto es un device para niños está enfocado un poco a la edad entre los 4 a los 10 años y básicamente las dos funciones más importantes son que localiza y además permite recibir llamadas y hacer llamadas no necesita de un smartphone para realizar estas llamadas sino que el device por sí mismo ya es capaz de realizarlo esto va con una aplicación entonces los padres tienen una aplicación en la cual pueden localizar al niño además de diferentes acciones que serían llamada, llamarles, enviarles mensajes y bueno ya os voy explicando un poquito más cosas más básicamente el device es capaz de recibir llamadas y de emitirlas únicamente va a poder recibir llamadas los contactos que yo he configurado en la aplicación que pueden llamar aquí y viceversa el niño lo que va a hacer es pasar a través de los diferentes contactos que yo he programado que puede llamar y cuando llega al contacto que quiere llamar básicamente le da el botón rojo y entonces esto empieza a llamar vamos a ver como ahora va a llegar la llamada al dispositivo Oscar está llamando y entonces pasaremos la llamada y la idea es que el niño desde la propia muñeca pueda hablar con la familia ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Qué más puede hacer el device? El device también lo que podemos hacer es crear zonas de seguridad, perímetros con geofence, tecnología geofence de manera que cuando entra y sale vamos a recibir notificaciones de estas entradas de salida desde el niño la localización, ¿cómo funciona? Utiliza tres tipos de tecnología, gsm, gps y wifi de manera que tanto dentro como fuera de los edificios el niño estaría localizado y ya por último el device incorpora un protocolo de emergencia que si por algún caso el niño se pierde en un supermercado o en algún establecimiento apretaría este botón durante 3 segundos y el protocolo de emergencia se activa que es que va a empezar a llamar uno por uno a los contactos que yo he definido como de emergencia hasta que uno descuelva entonces empezaríamos a grabar todo el sonido que está alrededor y de manera intensiva localizar el dispositivo el precio se sabe? No se puede decir, es un secreto, bueno pues ya lo sabéis, un dispositivo para tener controlados a los más pequeños de la casa que próximamente Telefónica pondrá a la venta, muchas gracias Carla no, 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 no no, no, no No No